Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Todo el programa de hoy, como siempre, cargado de informaciones nacionales, internacionales, en las nacionales tenemos que el Presidente de la República dictará su discurso desde Santiago de los Caballeros, primera vez en la historia. Yo quisiera saber cuál será el escenario, si será la gobernación o la biblioteca de Santiago, el Teatro Nacional de Santiago, de dónde o si será de allá del Monumento de Santiago. Ahí mismo, es una esplanada en el monumento. Ah, bueno, entonces, desde ahí el Presidente le va a hablar a la Nación su segunda rendición de cuenta. Desde ahora se adelanta algunos temas, pero el Presidente de la República sabrá. El único que sabe lo que va a decir ahí es el Presidente de la República. Vamos a ver qué se rumora en el Congreso Nacional con los cambios a lo interno de los bufetes de los partidos. En la Cámara de Diputados, todo parece que Pacheco tiene el consenso. En la Cámara de Senadores, nananina nada. Quieren imponer a Estrella y los permeístas no lo quieren. Farideh Raful dice que no se va a postular como vocera. Ahora, como candidata a senadora nuevamente, ya tiene los afiches listos. Vamos a ver qué dice la justicia en cuanto a los casos que tiene pendiente. Vamos a ver en las internacionales que Donald Trump dice que el FBI le pudo haber puesto algún tipo ahí de pruebas falsas. Allá también se ven de esas cosas así. Vamos a ver también, señores, en el ámbito político, Leónel Fernández. Entonces, qué cursilería la de Leónel Fernández, señores, pero le voy a decir en qué aspecto fue. Y en ese partido, lo que nosotros hemos dicho, después del León va el cachorro. El hijo de Leónel Fernández es el nuevo vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más. A una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles, miércoles 10 de agosto. Ya, qué rápido va esto. Muchas noticias para compartir con ustedes. A través de esta hora que nos ofrece Tele Radio Améria, Canal 12 y 45 a nivel del mundo. Nosotros presto para dar noticias y más noticias. Lamentable, señores, República Dominicana acumula hoy un nuevo caso de Viruela del Mono. ¿Cuánto van? Cinco casos. Cinco casos, pero lo que no hay que pase sobando y dase la mano tanto. Eso es contacto y durar algún tiempo en el contacto. Bueno. Aquí hay mucha gente que tú le das la mano y te quiere agarrar la mano y sobarte y está pegado. Un hombre de 39 años, residente en Santo Domingo, pero que elabora en la frontera dominico-haitiana, es la persona que ha sido diagnosticada con la Viruela del Mono. Está en la sala Ávil que tiene el hospital Ramón del Ara y hay que dar seguimiento. Recuerden que Tedros, el de la Organización Mundial de la Salud, llamó a las personas de un mismo sexo a tener cuidado. Porque según Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, esa ligazón, ¿verdad? Esas relaciones de personas de un mismo sexo pudieran ser parte de esta contaminación y de esta propagación de lo que es la Viruela del Mono. Bueno, aquí lo que tenemos que estar atentos, ver, llamar a las autoridades competentes para que sigan dando informaciones de cómo se contagia, cómo se evita, lo que sea. El hecho es no tenernos la cabeza como que el mundo se va a acabar. No, no. Tenemos Viruela del Mono aquí ya hoy y van cinco casos. Lamentablemente, hasta ahora no hay fallecidos. La letalidad es bastante baja, según vemos el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros tenemos que estar atentos con esto de la Viruela del Mono, ya que todo se nos pega. Se nos ha pegado mucho crecimiento en el sector turismo, pero también nos llegan las otras cosas, Juan Mateo. Así es, así es. Miren, de eso va a hablar el presidente de la República en su alocución desde Santiago de los Caballeros como su segunda rendición de cuenta correspondiente al mandato constitucional y también el cumplimiento de su segundo año como presidente de la República. El presidente adelantó que va a hablar de los aspectos económicos y también en el ámbito del turismo, de renacer el turismo y también de los planes que tiene el gobierno para continuar el despegue del turismo. Ahora bien, el presidente de la República tiene ahí un escenario que tiene que aprovecharlo en ambas partes, tanto a nivel de fijar la posición del gobierno en varios aspectos de desarrollo de su gestión, tiene ahí la oportunidad de mostrar las realizaciones que ha venido construyendo el gobierno, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de los cambios en el desarrollo de la institucionalidad de este país, que yo pienso que tiene mucho que decir en ese sentido. El gobierno también tiene la oportunidad ahí de dar un panorama claro con relación a la reforma policial, a dónde, en qué punto estamos y a dónde vamos a ir en el próximo año. El gobierno tiene que fijar una posición en cuanto al transporte. Ya se cambió al director del Intran, qué avances hay con relación al metro, qué avances hay con relación al tema del transporte urbano, interurbano. Y en materia de obras públicas, ya el presidente tiene que ahí pragmáticamente cuáles son las obras que se van a poder concluir, las que se van a iniciar y las que se podrán concluir en dos años. Ahora, hay que dar cuenta, rendir cuenta en cuanto a las obras que a mitad de término debieron ver estadolistas, si se iniciaron, si no se iniciaron, por qué no se iniciaron, las que van a concluir, las que no han concluido. En fin, todo un panorama que sirva de plataforma política para el inicio del proceso de reelección. Porque este discurso tiene que ir, como dije en principio, en dos direcciones. A nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de rendición de cuentas, en esas dos vertientes. Y a nivel político, a nivel político, el presidente de la República tiene que ser contundente con los puntos que le puedan dar algún tipo de ventaja política. El comportamiento que ha tenido hacia lo que han sido los puntos neurálgicos de los cambios que ha realizado, las cancelaciones que ha realizado y también dentro de todavía las expectativas que tiene la sociedad de cambio. Yo no puedo creer que esos son los cambios ya que se han efectuado los que estaban programados a efectuarse. Hay mucha gente, presidente, que lamentablemente hicieron su trabajo, un trabajo para lo que fue el tema que no se ve en política, ¿verdad? El tema de la burocracia, el tema de las oficinas, el tema de los técnicos, el tema de lo que aportaron, el tema de lo que pasaron de un partido para otro, perfecto. Y lo que tenemos como entendido es que se le habló claro que son cargos de dos años. Ahora, el que merezca renovarlo, se le renova sus dos años más con un criterio político. Aquí hay gente que hay que revisarla, presidente, que parece que no están enterados que usted va para una reelección, como es el caso de Darío Castillo. Darío Castillo parece que fue un extraterrestre que vino de Marte y no que se forjó en las líderes políticas ahí a lo interno del PRD y fundador del PRM y que concomitantemente con eso tiene que saber que tiene que saber el pragmatismo político. Cuando se requiere callarse la boca, cuando se requiere no ir a buscar cámara, cuando se requiere coger una vacacioncita hasta para Washington y que se invente una vaina por ahí, si es que no se puede quedar callado, igual que el de compra y contrataciones. Ese señor ya hay que hacerle entender que no se puede ser tan tóxico a la hora de hacerle tantas trabas a un gobierno que por demás es su gobierno, que tiene que entender que su papel es facilitarle a los funcionarios públicos la posibilidad de poder cumplir con la ley, pero también colaborar con la parte política. No se puede ser tan, como yo le diría a ustedes, psicodrático, ¿verdad? No se puede ser tan drástico para lo que le conviene, pero él es muy flexible para otras cosas, él es muy comprensible para otros sectores, él es muy facilitador para otros sectores, ¿verdad? Y sobre todas las cosas no se puede ser tan oportunista. Usted no puede esperar solamente que haya un escándalo a nivel mediático para usted salir a echarle leña a ese fuego. Y no solo leña, él es lo que coge un galón de gasolina y se lo echa. Porque si hay un funcionario que le causa un ruido exorbitante al gobierno y al PRM que puede causar daños políticos colaterales que te puede ir tú de ese cargo, Furcal, Furcal todo el mundo sabe que no es santo de mi devoción. Que si hoy mi carrera política ha tenido un empantanamiento, ha sido por la forma de Furcal, por la personalidad de Furcal, por lo imponente y lo prepotente que es Furcal. Ahora bien, eso no quiere decir que yo tenga que comportarme de la misma forma como lo he criticado. No quiere decir que yo tenga que hacer leña de un árbol caído. Furcal es una de las figuras principales del PRM y la principal de la campaña que llevó a Luis Sabinader al poder. Entonces, Furcal no puede ser objeto, ¿verdad? De agarrarlo y amarrarlo en la cola de un motor y arrastrarlo por todo San Juan. A Furcal hay que cuidarlo. Porque cuidar a Furcal es cuidar al PRM y al gobierno de Luis Sabinader. Y no es verdad que este señor que podía haberse quedado callado, abre la boca para decir lo que él no tuvo el temple de enfrentar cuando Furcal era el super ministro, el mega ministro. ¿Por qué coño usted no fue a donde Furcal? Cuando él era el ministro más importante y lo enfrentó como jefe de contrataciones públicas y le impuso a sus representantes ahí. ¿Por qué no fue donde el presidente de la república y le dio la queja que usted hoy está denunciando? Porque usted es un pusilánime entonces. Usted no tiene carácter. Usted es un paracaidita. Usted es una quinta columna. Usted es cualquier cosa, menos un colaborador de un gobierno y de un presidente de un partido que lo tiene ahí sentado, con la parafernalia con la que usted se maneja. Porque usted sí se está manejando a la sancha y sirviéndose a la sancha de las mieles del poder. Usted sí está usando todos los tentáculos que le dé ese cargo para disfrutarlo, para gozárselo. Pero usted nunca hizo nada para formar ese partido ni para llevarlo al poder. Usted lo que hizo desde su institución fue hacerle crítica al gobierno que estaba ahí. Fuerte crítica. Y eso lo lleva a ser objeto de darle un cargo como el que usted tiene, que es un cargo para ser facilitador del gobierno y de las ejecutorias del gobierno que usted parte. Facilitador. No hace chanza. No provocador. No chivato. No chota. Ahora, usted lo que tiene que hacer es, donde quiera que hay un funcionario que no se esté implementando o que no tenga la destreza para implementar la ley, mandarlo uno y reunirse con ese funcionario. Míralo así, míralo así, míralo así, míralo así, míralo de esta manera. Porque toda ley tiene atajos dentro del marco de la misma ley, sin necesidad de corromperse ni necesidad de hacer actos de corrupción, simplemente saltando temas burocráticos que usted lo hace desde la suya y que usted asesora a empresas, ¿verdad?, para que cojan en su atajo. Entonces, no venga ahora a hacer leña del árbol caído con el pobre Fulcal, que bastante paleado está. Fulcal es un hombre ahora mismo vacío, sin norte, que no debió terminar así. Y entendió que yo era el enemigo y no entendió que yo era el objetivo, el que no quería que terminara así. El amigo que fui en su gestión al principio. Pero todo esto inicia por la prepotencia de Fulcal. Por un día, Luis, recibirme primero que a él. Ahí se acabó todo. Ahí entró yo en desgracia con Fulcal. Y aquí están los resultados. Yo estoy aquí sentado como una lechuga, frequecito, sin estrés. Ahora salgo de aquí a comer con amigos, fumamos puro y a disfrutar la dulce vita. No me interesa filmacheque ni taconeo de guardia ni sirena ni nada de eso. Entonces, el que se acostumbró a eso se siente vacío. No quiere ni levantar la cabeza ni erguir el pecho. Pero esa es la realidad. Ahora, vamos a permitir que este carajo a la vela, paracaidita, venga ahora a hacer vaina de un cuerpo. De ese cuerpo que es Fulcal para el PRM hacer una vaina. Arratrarlo. Va a venir él a lo que no tuvo el carácter para enfrentarlo. ¿Por qué no fuiste donde el presidente? Y le dijiste, mire presidente, está pasando esto en educación. O corrige eso o yo renuncio. ¿Por qué no pusiste una renuncia? Siempre que hay un escándalo, usted viene como un oportunista. Usted no me cae bien a mí. A mí usted no me cae bien. Porque yo detesto el tipo de gente que usted es. Baje aquí, director, para que me vea la cara. Que por eso es que yo no caigo bien. Usted a mí no me cae bien. Porque detesto el tipo de gente que es usted oportunista, saltarín. Eso es lo que usted. Cállese la boca mejor y no le haga daño o renuncie de lo que usted parte. Porque si este gobierno se va al fracaso, usted es un fracasado. Pero como ustedes tienen la facilidad de limpiarse y desartar del barco como las ratas que son. ¿Verdad? Ahora, entonces, se saben arreglársela. Saben, entonces, llegar a los demás puertos. Y no arrastran la consecuencia del barco que se hundió. Pero en el fondo, en el fondo, ustedes son seres detectables. Porque no tienen carácter, no asumen lucha. Usted podrá tener la contradicción que tenga conmigo ahora. Y cuando yo abrazo una causa, la abrazo hasta el final. Y llego hasta el final con ella. ¿Equivocado o no equivocado? Pero nadie puede decir, nadie en este país, que yo he saltado de un lugar a otro. Y mucho menos que ha sido por dádiva o por cargo. Nadie lo puede decir. Y ustedes viven haciendo eso descaradamente. Y descaradamente sentado, entonces, en el cargo y la parafernalia que le da a quien le está haciendo daño. Por eso es que yo detesto al otro también. Porque usó a mucha gente, entre ellos a mí, para hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de asquerosidades. Entonces, usted, Pimentel, o le renuncia a Luis Abinader, o usted colabora con el gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo es posible que aquí ningún otro suplidor, ya sea ligado al PRM, ya sea un nuevo PYME, ya sea un nuevo emprendedor, ya sea una nueva empresa, puede insertarse a suplirle al Estado? ¿Por qué usted ha empantanado eso y usted ha sido una piedra de tropiezo tan grande que los mismos que se siguen cebando y llevándose las grandes compras y contrataciones son los mismos peledeístas que hicieron esa ley? ¿Por qué usted no ha sometido una ley para cambiar esa o para modificarla, para quitarle tanta maldita parafernalia que tiene eso, tantos escollos para que nueva gente pueda entrar a suplirle al Estado? ¿Por qué usted no ha sido un facilitador para que el gobierno pueda cumplir con el liderazgo intermedio y también con los que fueron sus cotizadores en el camino? ¿Por qué no lo puede hacer más transparente para que de verdad todos puedan suplir? Ah no, esperar que un funcionario del PRM y sobre todo si viene de tratos sociales de base y de tratos sociales bajo, para usted ser el verdugo, ahí pim pam, el que le dé la última estocada con la daga que lleva ahí guardada, siempre ahí para metérsela a un dirigente de abajo, a un dirigente progresista, a un dirigente político. Pero donde está la clase que usted cree que pertenece, a la que usted cree que pertenece ahí de enganchado, entonces esa usted la protege, la cuida y es colaborador. Pero usted a mí no me cae bien y no lo conozco ni quiero conocerlo. Porque para mí usted es un ser, le digo, despreciable, cobarde además, no me gusta la gente cobarde, así. Tú sabes que yo voy a hacer tres puntualizaciones, la primera es Juan, que el 16 de agosto es el día de la restauración, no es estrictamente apegada a la ley una rendición de cuentas, aunque sabemos que el presidente va a ir en esa dirección y lo va a hacer en Santiago, hasta ahora en la esplanada del monumento que está ahí a la entrada de Santiago. Eso va a ser el próximo martes alrededor de las 6 de la tarde. Y el otro aspecto, o uno de los aspectos que quiero tratar es que el presidente necesita ayuda y ha sido bastante claro en todas las acciones que ha tomado y ha dicho que quiere manejarse con la transparencia que mandan los tiempos y así lo ha hecho. Entonces, estos dos que parecen italo-vergas, óigase bien, estos dos que parecen italo-vergas, que son de allá, de Europa, ¿verdad? Porque Carlos Pimentel sale ahora, que en el Ministerio de Educación se la pusieron en China, ahora que está Fulcar tirado ahí, ¿verdad? Ahora, porque Fulcar te ha tirado ahí, entonces, ¿se la tiraron? Cuando Fulcar era el mega ministro, ¿por qué no se lo dijo? No, la pusieron en China, en el Ministerio de Educación. Coño, que en los procesos de campaña le abría la puerta. Pero además, el ambón viejo, la ambiscón es lo que usted... Además, ellos tienen, ellos tienen, no, no, vamos a esperar ahí, ellos tienen consejos de ministros y de gobierno, ellos pueden ir, y él le pide cita al presidente para ser tomados aspectos importantes, y no, cuando cualquier medio o estas redes sociales suben algo, un escándalo, entonces, sí, contrataciones públicas va a investigar eso, y hay anomalía en el proceso que se subió, y por ahí se va. Y don Darío Castillo, amigo de uno... Ese otro suizo... Oye, don Darío Castillo, que pare... Ese ahora no sabe cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Cómo se cogen los atajos para ayudar a los dirigentes políticos, y ayudar a los funcionarios, y ayudar al presidente. Pero él sí sabe coger un atajo para salir pensionado de la UAS, sin dar clase ahí, como mandan los que están ahí, 14 y 15 horas de clase. El presidente... Por eso que no me quieren en ese partido. Oye, cuando... Por eso que no me quieren en ese partido. El presidente se vio atosigado. Partido de la calle, coño. Cuando el presidente se vio presionado, que el presidente dijo, y lo sacaron de contexto. El presidente dijo, el Estado no es un botín para repartírselo. En realidad, no es un botín para que tú cojas un pedazo y yo cojo un pedazo. Pero aquí el que ganó fue el PRM. Y es con esa militancia que tiene que gobernar el PRM, los que tienen sus capacidades, y los que no van en otros sitios. Y son los que tienen que vender también. Claro, porque son los primeros que van a salir a defender su gobierno. Entonces, don Darío Castillo se destapa ahora, que yo no sé a dónde estaba el presidente, o si fue que se lo llevaron, con unas... Están congeladas las nóminas. No se puede hacer esto, ni aquello, ni que lo otro. Señores... ¿Y por qué no donas tu sueldo como lo donó Luis? Hay procedimientos para nombramientos y libre remoción. Y si la nómina no lo soporta, no se nombra. Hay cosas que se hacen y no se dicen. Porque vamos a estar claros. Entonces, usted tiene que saber que si el presidente está en todas, trabajando, para lograr el verdadero cambio que ha prometido, haciendo acciones buenas, contra toda la tempestad que está el mundo, y el presidente está trabajando, entonces, dos personas no lo ayudan. Estos políticos de escritorio, estos políticos de escritorio, que por demás todos han sido asalariados de los líderes políticos, que hablen conmigo, que por eso es que yo no caigo bien ahí, por eso es que no caigo bien en esa élite partidaria, por eso, porque sé de Peñagome para acá, de dónde coge a todo el mundo, todos han sido asalariados, todos han estado en nómina. Los que no tuvieron la nómina de Hipólito, PPH, tuvieron la de MVP. Los que no tuvieron la de Feyo, los que no tuvieron la de Milagro, y los que no tuvieron la de Luis. Porque aquí no hay proyectos políticos con futuro, si el que lo encarna no depende de una nómina, para tener estos magnates sentados, y que diseñando, y que estructurando, y que coordinando, y que el equipo técnico, pero siempre cobrando, siempre cobrando. Y nosotros los pendejos, haciendo la infraestructura carpintera, poniendo de su bolsillo, y molestando aquí, y molestando al viejo, y cogiéndolo de la familia, y destruyéndote vehículos, y pagando pagar ese para vehículos. Y estos pendejos, le han puesto vehículos, le han asignado choferes, le han dado sueldo, 50, 100, y habían que ganaban hasta 200 mil. Y entonces, a la hora de ir al gobierno, son de que los ministros, porque se lo merecen y construyeron. Ustedes no han construido nada, coño, nunca. Ustedes son los que han sido vividores de la política, toda la vida. Y la base está preparada, señor. El liderazgo intermedio, y la base de los partidos, es que construyen gobierno. Y eso no tienen acceso, ahora di que porque no están capacitados. Pero han querido criticar a Venancio. Venancio es un especialista. Venancio es el mejor decreto que ha dado Luis. Para que sepan. El decreto con más criterio de trabajo de base. Regidor, diputado, preparado, administración de empresas. Para no chocar con algunos dirigentes. Porque son dos o tres. Pero venga, ¿qué es lo que se cree en estos burócratas? Es igual, papá Hipólito ha tenido un grupo de burócratas. ¿Verdad? Ha salariado que cobran por la oficina, llegó papá. Y cada vez que papá tiene poder, ellos son los que ocupan los cargos. Y entonces, a la hora de coger una provincia como Elia Piña, yo nunca lo he visto por ahí. Pedernales, yo nunca lo he visto por ahí. Entonces, no, porque son los técnicos, los burócratas. Y entonces, en un mítin tan ahí, con una gorrita ahí, diciendo adiós. Dejándose a ver. Y con la familia arriba de la yipeta. Y a la hora de hacer los decretos, esos decretos están ahí. Y a la hora del liderazgo emergente y de la gente que se faja, como Dagoberto, Jacín. ¿Qué hace Jacín de que es asistente de un ministro? ¿Por qué Jacín tenía que ser asistente de un ministro? ¿Por qué ahora ese ministro que llega no reconoce a Jacín? ¿No sabe quién es Jacín? ¿El príncipe que llegó ahí? Jacín, en una oficinita ya tirado. Pero cuando van los políticos, los senadores, los diputados, los cuadros a nivel nacional, a Jacín es que buscan porque no conocen esos bebé vino que están ahí. Y eso no se puede decir. Y esto no se le puede llevar al presidente. Y eso no se le puede decir a Paliza, que se ha convertido en otro bebé vino. Ya Paliza no conoce a uno. Ya Paliza está entregado también. Porque se faje más, que se faje más en su partido. Si no van a perder el poder. Y van topa al Palacio de Justicia a dar asalto. Honorable o no honorable. Van topa allá. Porque el PLD sí la sabe aplicar. El PLD sí se la sabe aplicar. Y yo me quedaré aquí defendiéndolo. A ver si puedo. A ver si puedo. Sí, me da la gana. Porque no tengo nada que agradecerle a ninguno tampoco. Aquí sí yo voy hasta sentado aquí. Porque esto lo pago yo. Esto para yo hablar lo que me dé la gana. Pero con la verdad. Entonces ahora van a hacer de Fulcar una mierda. Sí. Fulcar podrá tener sus errores. El hombre más importante. Ahora, ahora, yo sí lo enfrenté cuando tuve que enfrentar. Y en el escenario oportuno. Usted lo hizo en el partido. Dentro del esquema. Con respeto. Sin dañarle su honorabilidad. Sin desconocer que está preparado. El mejor que está preparado aquí. Para ser ministro de Educación es Fulcar. Nosotros lo dijimos siempre. Ahora, Fulcar no habló con Fulcar. Y muchos de ustedes en Maneje que habían ahí que usted sabe cómo es. Un ministerio. Y una mafia desde que llegó ahí. Un ministerio que me hagan hasta la rodilla. Fulcar estuvo rodeado ahí de tres mafias que la quiso enfrentar y no pudo con ella. Así mismo. La mafia de los suplidores que son once. Ahí hay un sobrino de Alejandrina que se cree la gran vaina. Que hasta amenaza de muerte puede darle. A mí me dijo uno. Mira, no te metas con esa gente que tú puedas hasta perder la vida. Oye, ¿cómo es que está esa vaina ahí? Un cartel. Ahí hay un grupo de delincuentes que son los que manejan ese presupuesto. Ahí hay otra mafia que son la vaina de los libros y de la imprenta. Ahí hay otra mafia que es el ADP. Y este que llegó ahí, que yo nunca lo he visto. No sé qué es ese señor. Para mí ese señor era ruso. Antes de saber que era dominicano. No, fue viceministro dominicano. Yo no sé. Yo no conozco a ese señor. No lo conozco. No lo conozco. No critico el nombramiento. El presidente que sabe, sabrá por qué lo puso ahí. Ahora, yo tengo 36 años rodando en las calles de este país. Haciendo política por el PRD, PRM. Y yo no lo había visto. No lo he visto. Todavía no que no lo había visto. No lo he visto. Ahora, ojalá y supere. Por crece a Furcal. Pero no es verdad, no es verdad que Furcal es una mierda que hay ahora que hacer una vaina. Eso no lo vamos a permitir. No es verdad eso. A que lo conocemos. No es verdad. Trabajando y profesionalmente. Porque el respeto del dirigente, hay que respetarlo, coño. Hay que respetarlo. La guardia es por rango. Así mismo la política. Usted podrá tener confrontaciones a lo interno. Y usted podrá hasta irse a la trompada a lo interno. Pero de aquí a permitir que se repete la carrera de un dirigente, que lo único que ha hecho es aportar a su institución, aportar a su gobierno, y que en el camino tenga una situación con un cargo conflictivo, no da derecho. No da derecho. La sociedad puede pensar y decir lo que quiera. Y mire que uno tiene que en el libre juego de la democracia aceptar eso. Ahora, un funcionario no. A lo interno del propio partido no. O usted se retira. Usted renuncia. O usted entonces tenía que hacerlo cuando él tenía la batuta en la mano. O hubiera ido donde el presidente. Entonces este carajo. Acto de cobardía. Este carajo es un cobarde. Un cobarde sin carácter, pusilánime. Saltarín. De todo lo que se pueda pensar negativo de una gente en ese contexto, usted lo es para mí. Usted para mí lo que es, es un oportunista. Y quisiera, y quisiera que el día que yo lo vea, me dé la oportunidad de debatirlo con usted. Oportunista, coño. Vamos por una pausa. Así es, señor. Vamos a una pausa, no sin antes decirle que Agua Diva es la que consumimos aquí en Soberanía Popular. También en Tele Radio América. Agua Diva, calidad incomparable. Con Santiago como epicentro. Agua Diva también es Hielo Diva. Ahí está el teléfono. 809-241-1177. Agua Diva, calidad incomparable. Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!